Mi nombre es André Marges Coa 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 Mi formación en el Club Aston Villa ha sido muy buena, primeramente me he formado como persona, he evolucionado mucho más en mi rendimiento futbolístico, he mejorado la parte técnica, la parte mental que es muy importante en un jugador, en el Club Aston Villa he aprendido mucho como futbolista, he mejorado mi cambio de ritmo, el regate corto, el regate largo y mucho más jugar a primera intención, que es lo que más me costaba. André Mario Escuar como jugador dentro del terreno de juego es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol, muy alegre dentro del terreno de juego y es muy rápido mentalmente, busca muchos espacios libres, y también es muy buena en el uno contra uno.